Y lo que sigue es una emotiva carta del indio Solari a Cerati, publicada en el blog Redonditos de Abajo. Recordemos que ambos fueron líderes de bandas rivales, ¿sí? Por así llamarlo. Un fragmento dice Gustavo, ahora sí vas a poder evitar el cansancio de huir de la muerte. Todo este tiempo dormido fue necesario, quizá, para enseñarte a morir consolando a tus queridos. Y termina con este párrafo, escuchá. Me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. A comenzar de nuevo en Tierra Incógnita. Mi aplauso para vos.